Voy a repasar rápido los resultados, por si alguno aterriza ahora en el planeta Tierra, de la fecha 15, ya sabemos que ayer empataron Ecuador y Brasil, que Uruguay ganó visitando a Paraguay y que Argentina le ganó a Chile en el Zorros del Desierto. Y hoy el primer partido lo ha ganado Perú, ya lo decíamos antes, 1-0 por la mínima, el gol de Edison Flores y Venezuela con hat-trick de Salomón Rondón le ha medido 4, 4 a Bolivia. Así está la tabla, la voy a poner en grande, que ahí no se ve muy bien. Brasil, 36 puntos, un partido menos, Argentina, 32 puntos, también un partido menos, ya clasificados. Ecuador con 24, casi, 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 lo está rozando, pero no es matemático. Y ahí empieza el tema, Perú con la victoria de hoy, duerme en puesto de clasificación directa, 20 puntos, Uruguay repechaje 19 puntos, se abre una pequeña brecha de 2 puntos, con 17 está Colombia, sexto fuera del Mundial, Chile séptimo con 16 fuera del Mundial, Bolivia octavo con 15 fuera del Mundial. Paraguay, matemáticamente, si gana todo, se dan las combinaciones y golea, se puede meter, pero bueno, estamos de acuerdo que Paraguay está fuera con esos 13 puntos y Venezuela ya estaba eliminada con 10. ¿Algún titular, chicos, antes de ir partido a partido, que diría Diego Siménez? ¿Algún titular con el que os quedéis de lo que hemos visto hoy? Oye, a mí me gustaría quedarme, bueno, creo que veo dos claros, ¿no? La inoperancia de Colombia, que es muy llamativa, difícilmente pueda encontrar, apelando a mi memoria, una peor gestión de recursos tan buenos, y lo otro es el afortunado debut de Peckerman, difícilmente imaginar un debut mejor que ese. Yo me quiero quedar con la locura de la eliminatoria, porque es cierto lo que dice Dani, ¿no? Con respecto a Colombia, pero también es cierto que cuando se logró aquel empate en condición de visitante frente a Brasil, muchos de nosotros, incluso teniendo en cuenta que el rendimiento futbolístico no era extraordinario, decíamos que estaba Colombia encaminado hacia la Copa del Mundo, es decir, la eliminatoria nos da una cachetada fecha tras fecha para aquellos que quieran o que pretendan dar sentencias definitivas. ¿Pero es un mensaje para Chile y Mateo? ¿Leo entre líneas? No. Bueno, no. Pero tienes razón, Ale. Hicimos con Chile, ¿no? A Chile lo sacamos, a Chile lo sacamos. Y revivió la próxima fecha. Mirá, Carlitos, a Chile lo sacamos, lo dimos clasificado en un momento, y ahora está ahí navegando. Y ahora nadie se atreve a sacarlo. Con Uruguay lo mismo, con Perú lo mismo, con Colombia lo mismo, es decir, esta eliminatoria, dejando de lado, por supuesto, los tres de arriba, y sobre todo Argentina y Brasil, nos ha demostrado eso, ¿no? Que el fútbol sudamericano a nivel de selecciones, cuando está en juego una Copa del Mundo, se pone muy entreverado, muy áspero, y por eso es, bueno, como se dice, una de las competencias más duras a nivel del fútbol internacional. De todas maneras, y no quiero monopolizar la palabra, ¿no? Pero yo siento que las selecciones que han tenido altibajos, cada una ha tenido su coartada, ¿no? En el caso de Chile ha pesado mucho el asunto de la transición generalizada, internacional, los cambios de entrenador, que también los vivió Colombia, y en el caso de Uruguay hay algo de eso también, ¿no? El Zenit de un ciclo, también esa transición generacional entre futbolistas que están viviendo su última etapa. A mí me parece que el caso colombiano es muy diferente, ¿no? Porque Colombia no ha sabido aprovechar, o Rueda no ha sabido aprovechar, son seis partidos sin hacer gol, una generación pletórica. Sí, pero acuérdate, Dani, que Rueda no ha sabido la eliminatoria. Como vamos a hablar de cada partido, vamos a la conclusión de la fecha. Claro, claro, pero es eso, Dani, que también hubo una transición, porque recuerda que inició Queiroz en Colombia y que llega Rueda, entonces es muy similar a lo que justamente venías hablando de Uruguay, pero en cuanto a recursos, yo coincido contigo, lo de Colombia llama mucho la atención, porque ni Queiroz ni tampoco Rueda le han podido dar vuelta a la conclusión. Yo quiero escuchar al profe. Sí, claro. El profe ayer tenía mucha razón. El profe decía ayer, justamente, es que no depende de lo que haga Perú, es depende de lo que haga Colombia. E insistió, ¿no es así, Juanfe? Así es, muchachos, un saludo para todos. La verdad es que yo no tengo mucho que agregar, es que a mí me parece que, lamentablemente, el profesor Rueda no pudo con Chile y no pudo con Colombia, más allá que con Colombia, lo que vino fue arreglar un problema interno muy delicado, que no encontró solución con Queiroz. El profesor Dacruz, hace 12 horas atrás, quien era el asistente técnico de Queiroz, en una entrevista para un canal colombiano, dijo, es que fue muy difícil manejar ese grupo tras la derrota con Uruguay y luego la derrota que se vivió esa goleada con Chile. Entonces, ellos dijeron, hasta aquí llegamos. Y llega Rueda, que conocía a muchos de estos muchachos jóvenes y luego en una generación disque dorada, porque están en Europa. Yo pregunto hoy, ¿qué es lo que yo siempre he dicho? Hoy, hoy, hoy. El único jugador que está en un equipo grande de la selección colombiana es el señor Cuadrado, y Cuadrado a cada vez que se pone la camiseta de Colombia no hace lo que hace con Juve. Entonces, también hay muchísima responsabilidad del señor Rueda, por supuesto, por supuesto que sí. Y se equivocó y no supo manejar e intentó, le dio la vuelta. ¿Y los jugadores? ¿Y dónde están los jugadores? La responsabilidad de los jugadores que dicen que son de gran nivel, que juegan en Europa, que es la generación dorada. No, esto hay que ratificarlo día con día. ¿Que el técnico tiene una responsabilidad? Por supuesto que sí. Y él no se escapa a ellos. ¿Y estos jugadores? Entonces, eso no es, como me decía Alejandro anoche, no, pero es que van a enfrentar a una Argentina sin Messi, sin Depol, sin Paredes. Y enfrentamos a una Perú que no tiene ni a Messi, ni a Depol, ni a Paredes, ni a este, ni al otro. No tenía ni a Trabuco, ni a Advíncula. Y... Igual el resultado de hoy es un resultado casi accidental. No, 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 no. Para mí no es accidental tampoco. No, no, no. No lo mereció ganar Perú. Para mí no es accidental. No lo mereció ganar Perú. Para nada accidental. Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a arrancar con el partido de Venezuela y Bolivia y luego nos metemos... ¿Ustedes creen que Perú mereció ganar hoy? Sí, para mí sí. Para mí es un partido muy inteligente. Muy inteligente. Por resumir, tenía un guión y lo han seguido. Y les ha salido bien. Les podría dar el resultado en la cara también. No sé si Perú mereció ganar, pero estoy seguro que Colombia no lo mereció. No lo mereció. Exacto, claro. Bueno. Está bien. Bueno. No hizo los méritos Colombia. Es que es lo mismo. Son muchos partidos sin marcar. Conclusiones de esta fecha 15. Dejadme que muestre en la próxima jornada, pues alguno se ha perdido. Bolivia, Chile, Uruguay, Venezuela, Argentina, Colombia, Brasil, Paraguay y Perú, Ecuador. Uy, partidazo. Partido. Y dejadme que os muestre lo que queda. Que me perdonen... Bueno, Ecuador no está matemáticamente, pero no lo he metido. Y Paraguay no está fuera matemáticamente, pero no lo he metido. O sea, he dejado los cinco equipos que pelean por dos puestos. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los calendarios. Le vamos a quitar esto que se verá mejor. Calendario de Perú, calendario de Uruguay, de Colombia, de Chile y de Bolivia. Tampoco están de ponernos a dar porcentajes, pero por ejemplo, Perú. Tiene dos partidos en casa. Es el que está mejor posicionado ahora mismo. El de fuera es a cara de perro, ¿no, Figue? El de Perú. Uruguay. Sí, le toca poner el estadio con Uruguay, sí. Próxima fecha. Uruguay. La próxima no. La próxima no. La próxima... Con la arranca de la última doble jornada. Fecha no. Próxima jornada, exacto. Próxima convocatoria o break, ¿no? Uruguay contra Venezuela y Perú en casa. Cierra en Chile. Quizás con una Chile ya sin opciones. No lo sabemos. Colombia tiene que ir a Argentina, lo decíamos antes. Tiene que ir a La Paz. Perdón, tiene que recibir a Bolivia. Y eso está mal, ¿no? Yo creo que Bolivia es fuera. A ver. No, no. Bolivia es Barranquilla. No, está bien. Bolivia es Barranquilla. Chile es el que tiene que ir a La Paz. Chile es el que tiene que ir a La Paz. Exacto. Ahí lo estamos viendo. Y Chile con 16. Tiene que ir a La Paz. Tiene que ir a Brasil. Brasil termina recibiendo a Uruguay antes. Y Bolivia lo tiene un poquito complicado. Pero bueno, son dos partidos en casa. Contra Chile y contra Brasil. Quién sabe, ¿no? Viendo esto... ¿Os atrevís a mojaros a...? Insisto, no pasamos facturas. No, pero ya nos ha pasado. Y lo dijo Ale desde el arranque. Es decir, una cosa es el sentimiento que tengamos después de cada fecha. Y otra es la realidad. Y hemos quedado absolutamente mal. Es que no se puede proyectar más allá de una fecha. Exactamente. Exactamente. Si a mí me preguntan por porcentajes, yo creo que es así. Yo creo que Perú y Uruguay van a ir a la Copa del Mundo y va a pesar mucho lo que fue esta fecha. Pero como esto es así, termina siendo Bolivia y Chile o Chile y Colombia. Y me trago las palabras. Pero el repechaje... Pero espérate. ¿Pero el repechaje va a Uruguay, según tú? No, bueno. Que clasifican Perú y Uruguay. Me parece que se definirá, siento yo, el repechaje en la penúltima fecha en ese encuentro entre peruanos y uruguayos. Porque es una batalla. Ah, ok. Es lo que siento, ojo. Llega a Uruguay y se pega un tiro en el pie y pierda con Venezuela el martes. Y esto cambió completamente. Pero la sensación de lo que me deja esta fecha, que sale muy fortalecida Perú, sale muy fortalecido Uruguay. Y analizando los rivales, creo que son los que tienen el calendario más favorable. Porque Argentina no le va a regalar nada a Colombia. Buenos Aires es más allá de las bajas que tiene. Porque si Colombia gana en Argentina, obviamente es complicado jugar contra Bolivia, pero es en casa. Es complicado jugar con Venezuela, pero los rivales se le pueden dar. Siento yo que esos son los equipos que van a estar en la pelea. Yo a Chile, lastimosamente por el calendario, lo descarto. Pero, como les digo, ¿quién sabe quién es esto? Termina pasando Chile y Bolivia. Así es esto. Figue, Morita. No, yo estoy con Carlitos. Y yo no quiero llenarme la boca con lo que pensé en lo previo. Porque, en realidad, como digo, las fechas te van sacudiendo un poquito la realidad. Pero el fixture a mí me hacía ser optimista con respecto a Uruguay. Por lo que le quedaba jugar y porque confiaba en el plantel. Yo creo que Uruguay va a estar, por lo menos, jugando al repechaje. Y creo que el golpe que dio Perú hoy lo posiciona. Lo posiciona muy bien para ser el otro equipo. Yo creo que entre Perú y Uruguay va a estar el cuatro y el quinto. No veo, no veo realmente que, teniendo en cuenta lo que le queda a los demás y lo que han mostrado en esta fecha, me parece que no se va a mover de ahí. No, yo vuelvo y digo, con relación al tema de Colombia, la tiene muy, muy difícil en el calendario. Más allá del calendario, es un tema de sí mismo. Cómo va a resolver sus propios problemas, porque tiene muchísimos problemas. Pero también es cierto que la historia en Colombia nos ha enseñado que cuando ha estado en este plan, de que lo están enterrando y le están metiendo tres, cuatro palas al cadáver, el cadáver se va levantando, porque así pasó en otras oportunidades. Y entonces los estertores de la muerte como que da un golpe y revive. Yo lo menciono nada más simplemente como algo que ha ocurrido en otras ocasiones. No tengo optimismo al respecto, pero podría pasar. Ahora, honestamente, no veo futbolísticamente que pueda ganar en Argentina. No sé lo de Bolivia y yo el tema con Venezuela, cerrando con la Venezuela de Pekerman, lo veo muy difícil para Colombia. Y Chile, yo creo que se dejó vencer ayer. Y lo de Bolivia hoy para mí ya está muy, 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 muy desvencijado después de lo que ha sido el resultado de hoy de Venezuela. Así que Perú ha dado un golpe en la mesa muy autoritario. Lo de Uruguay también fue un golpe en esa de gran autoridad. Y los demás sí están ahí, digo yo, como gato escalando en un espejo enjabonado. Ahí está. Colombia, Chile y Bolivia. Ahí está. Me ha gustado el razonamiento. Conor a��. Mucho de VC Anthony Díaz. Conor a similar tipo. Claro. Al respecto. Onder a Self.